También debatieron este martes la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Participó en el análisis el miembro del Buro Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y en el debate trascendió Rey que persisten deficiencias, las cuales no han permitido alcanzar los resultados esperados un año después de su puesta en vigor. Lizeth Márquez con los detalles. Gracias. Efectivamente, las comisiones de trabajo permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de órganos locales, servicios y la Comisión Agroalimentaria debatieron de manera conjunta los resultados a la comprobación de la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Nutricional puesta en vigor un año atrás. A pesar de las actuales limitaciones, no se aprovechan con eficiencia las potencialidades y las fortalezas para producir alimentos que todavía se importan en el país en grandes cantidades. Sobre el tema, el miembro del Buro Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, explicó que mientras no se vean resultados en los productos de la canasta básica, en los mercados o en la disminución de los precios que hoy marcan grandes insatisfacciones en la población, no se podrá hablar de una real soberanía alimentaria. El país que producía arroz, hoy estamos importando todo el arroz de la canasta, no se produce arroz. En Canadá producían frijoles, el 100% de los frijoles se están importando, en el país el dinero. ¿Y dónde está? La producción nacional. Entonces hoy todo eso está descansando sobre las importaciones. Y entonces el país no tiene dinero para importar. Y hoy tenemos la situación esta grave, que la canasta no llega, que llega a partir de la mitad, cosas que se deben a la población un mes, que se le deben dos meses. Y aquí tiene que haber una revolución en la agricultura, una revolución de producción en la agricultura, del pueblo completo. Eso es soberanía. Durante los meses de mayo y junio, diputados de estas tres comisiones de trabajo recorrieron 36 municipios en todas las provincias del país y diagnosticaron algunas deficiencias relacionadas con la determinación de las demandas nutricionales de cada territorio, falta de control y chequeo de los responsables y también poca generalización de las buenas prácticas. Falta integración, más que conocimiento lo que falta es hacer, lo que falta es cumplir, lo que falta es poner a explotar todas esas tierras que tenemos ahí, que las vemos todos, pero que no todos estamos dispuestos también a exigir porque se trabaja en ellas y a que se logren procesos más simplificados en el tema de la entrega de tierra. Todavía tenemos y nos encontramos procesos que se demoran más de 100, 150 días para entregar una tierra a un productor que la están solicitando. Esto no es un problema solo de que la Asamblea Municipal discuta, que está el delegado, que está el Consejo Popular. Aquí hay que sumar a nuestro pueblo. Y cuando decimos sumar a nuestro pueblo, cuando se vaya a hacer un análisis en la Asamblea Municipal, yo creo que tienen que estar los productores principales. Y hay que escuchar a los productores. Y yo pienso que hay muchas potencialidades a nivel de provincia, a nivel de municipio, a nivel de localidad, que nosotros tenemos que ponerle nombre y apellido para ver los resultados dentro de los pocos recursos que tenemos. La Ley 148, Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, será objeto de análisis con mayor sistematicidad en la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Lisette Márquez, Canal Cubano de Noticias.